Música Vamos a la cacería hoy día, con mi tocayo Fernando también. Puros tocayos, los máquinas. Venimos con el Mopper chiquillo, tanto que ahí vamos a ver cómo se comporta el Mopper y el PR900 de mi tocayo Fernando. Ahí vamos a ver lo que se hace. Con el PR900. Saludos a los PSP Valdés y a todos los fans. Saludos a tu amigo, ¿cuál es el que hablamos recién? El de Emilio. Saludos al amigo Emilio. Le vas a guardar un conejito así pillado. Al amigo Emilio ahí. Saludos amigo Emilio. Aquí vamos a hacerle a la pesca a jugar algún día. Ahí está mi tocayo que le dio un permiso para salir hoy día. Pásale a tu... Los Fase 1. Los Fase 1, aquí estamos. Puro Fase 1. Saludos a mi compadre Alejandro Contreras, que se fue para Chajaspa al sur. Así que saludos compitas. Ya lo veremos para hacer una casita. Que a menos para las tórtolas gallo. Que a menos, que a menos. Estamos descontando el día ya. Falta poco chiquillos a todos los que les gusta la tortorita. Vamos a salir con la máquina Tobi, ahí la perra, la isha. La isha. Vamos a hacerle una cacería chiquillos. Es algo poco, dijo algo poco aquí. Compita, pásale. Pásale allá tú. Buena Chambaro. La Chiruca. Pura Chiruca. La pura Chiruca. A mi parece que andáis todos sudados Chambaro. Vamos a probar. Pequeño. Muy buena Aristena chiquillo. PSP Valdés. A ver, deja crearte. Muy buena Aristena chiquillo. PSP Valdés. A ver Pugún, para crearte. Ando con el foco, con la cabra la tengo aquí en la mano. No, pero la compro. No. ¿Te llegué? Sí, pero está ahí. Ahí sí. No, no, no. No, no. Espérame. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Me estás prendiendo Chambaro. Ahí viene el conejo chiquillo. Chiquillo. Y acá. Mi compañero trae el otro. ¿No puede Chiruca? Buena Chambaro. Gracias al láser. PSP Valdés lo venden chiquillo. Jaja. Con los dos lo corté con el lástir. Te voy a bajar para acá. Espérame. Espérame. Espérame ahí. Espérame ahí. Espérame ahí. Espérame ahí. Cayó. 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 Bueno el tiro. Acaba de cruzar un. Un conejo a carrera. Le, de tiro. Le, le pegó. En carrera. Buenísimo el tiro. Una librecita nueva chiquillo, la idea es que, aunque andemos matando y cazando, cuida el recurso. Chambas, acá vas otro, bueno el perro, el tirador, el láser, en movimiento seguido con el láser. Buena chambagol, si, pues, llámalo, venga, 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 mira, es como medio bailarín y este como medio escalador. Llámalo, buen, si va a venir, mira, venga, 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 venga. Buena choro. Cáete, vamos para los suscriptores. Buena choro. Pille mi fuerte, enlace de chiquillo Se cae, se cae la bústica Cayó, cayó o no? No lo sé o no Le escapé Uy No pasó, ahí está Bala con él Métase 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 a la chica de él La máquina No hay para qué tirarle a los conejos Esto está cagado, miren Como para atalear Está cagado Mirá Está cagado Mirá Ahora sí que está cagado Cuidado No bueno el tiro 30 metros ya está cayó está listo gracias Hace el láser, chiquillo. A ver, va, a ver el perro aquí. Esa mierda. No, este perro de verdad. De verdad, gallo. ¡Va! Buena champagol. Puro láser, chiquillo, puro láser. Buena Choro. No habrá nada con láser. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Vamos. 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 El rey de láser le voy a poner ahora. Ja, ja, ja. ¿Cuál es tu superpoder? El láser. El láser. Está mirando ahí. Ahí va. Bueno. Acá atrás iba otro. Vamos. Ahí va. Oye, igual es como el conejo. Tiene que ser sabroso. Ja, ja, ja. No, aquí no. La manita, man. Agarrámosla con la mano y la llevamos. Vamos arrancarla atrás. Sí. Vamos. 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 Vamos.